Con la voz de la cantadora esteponera Ana Fargas y las notas de la guitarra de Paco Javier Jimeno se inauguró el viernes la exposición de cuadros de Conchi Álvarez, 16 óleos dedicados a la figura de la mujer andaluza, al traje regional más representativo y a su folclore. Describo a la mujer en todo un ritual o proceso, desde las dudas, aunque sea un bellezón, se superan todas las dudas, las inseguridades, según se va poniendo el traje de flamenca, según se prepara para su amor, según va a ir a la feria y termina como en el cuadro de la bien plantada, como una diosa a la que cualquier hombre se rinde sin más. Como también se rindió el público ante esta presentación en la que la música y la pintura se fundieron en un solo arte, fruto de esta unión surgen las obras. La idea partió en base a mis pinturas, porque a mí me encanta el tema de la mujer flamenca, entonces ella, inspirándose en mis pinturas, realizó las letras, parte de la música, y Jimeno igual, y luego ella actuó para mí, y el resultado son cuatro cuadros que he hecho expresamente para esta velada y para Ana, entonces un diálogo entre mujeres que amamos el flamenco, adoramos el flamenco, y queremos que el flamenco llegue a lo más alto. Durante dos semanas se puede visitar esta exposición en la Galería Estoa, de Estepona. Gracias.